Tras 17 años de evadir la justicia, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones asignados a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 han logrado la ubicación y detención de una persona por suponerlo responsable del delito de homicidio. Mediante allanamiento de homicidio se le da detención a una persona por tener órdenes de captura por el delito de homicidio. Esto suscitó a las 11.00 horas en el sector de Santa Rita de Ojo de Agua, municipio de San Marcos de Colón. Hay agentes de la DPI con preventivos se le dieron detención a este ciudadano de 66 años de edad, hondureño, Unión Libre, agricultor, originario y residente en la aldea Santa Rita de Ojo de Agua del municipio de San Marcos de Colón. Esta persona tiene órdenes de captura pendientes por el delito de homicidio en perificio de una persona de nombre de Carlos Damián Guillén Rodríguez. Esta orden de captura fue emitida con fecha 27 de octubre del año 2006. Aproximadamente esta persona tenía de ser prójimo 19 años. Cabe mencionar que esta orden de captura fue emitida por parte del juzgado de letras de la sección judicial de Tocóa Colón, en el cual esta persona se detuvo, se le dieron sus derechos. De igual manera se hizo el procedimiento legal para remitirlo y ponerla a la orden del juzgado que emitió su legal detención. Las autoridades policiales pusieron al sospechoso a la orden del juzgado que ordenó su formal aprehensión para que se le continúe el proceso legal que conforme a ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.